Hola amigos y seguidores de la Ciudad al Día, en este momento me encuentro en la cooperativa de ahorro y crédito La Benéfica para canjear mis boletos para el gran sorteo de una camioneta. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Se lo guarda hasta el día de sorteo, que es el día viernes. Entonces, adicional, que si usted llegara a llenarlos con los datos de otra persona, serían anulados. Y por ende, entonces no atraerían la participación. Igual informo que hasta el día de mañana, jueves 14, 4 de la tarde pueden ser depositados. ¿Solo hasta esa hora? ¿Y en caso de que no alcance a depositarlo, el viernes también los puedo necesitar? No, ya no entraría en el sorteo. Yo les recomiendo que ya que está aquí y hay un aperito, lo viene ahorita mismo. Y los deje depositando en la parte de abajo. Y ya tengo en mis manos mis 14 boletos para participar en el sorteo de la camioneta que la cooperativa de ahorro y crédito La Benéfica va a sortear. Y en este momento estamos con el ingeniero Jorge Chica, quien es jefe de negocios, quien nos va a comentar mucho más acerca del sorteo que se va a realizar. ¿Cómo está el ingeniero? Hola, buenas tardes. Gracias al equipo de Ciudad Galdía. Efectivamente, el sorteo lo vamos a realizar el día viernes a partir de las 10 de la mañana. ¿El sorteo se va a realizar de forma presencial? ¿Van a poder venir los socios hasta acá? No. La cooperativa ha tomado ciertas medidas para precautelar la salud de nuestros funcionarios y el bienestar de nuestros socios. Se va a realizar por medio de nuestra página de Facebook. Y coméntenos, ¿quiénes son los socios que pueden participar? Los socios que tienen ahorros programados, depósitos a plazo fijos y que estén cancelando sus créditos puntualmente. ¿Y hasta cuándo nosotros los socios podemos depositar los boletos? Hasta el día de mañana pueden hacer el retiro de los boletos y también el ingreso. Una vez cerrada la jornada laboral, se procederá con el cierre definitivo de las ánforas para el día viernes 10 de la mañana iniciar el sorteo. O sea, el viernes no puedo llegar con mis boletos y depositarlos. No. El día jueves se va a cerrar el ánfora para proceder con el cierre definitivo. ¿Y su mensaje final, ingeniero, para todos los socios que van a participar por la camioneta? Bueno, les invitamos a que nos acompañen por medio de nuestra página de Facebook el día viernes a partir de las 10 de la mañana. Suerte a todos nuestros socios.